Sí, lamentablemente la situación del Instituto Secundario Mechita no es lo mejor en estos últimos años. Estamos afrontando un periodo de crisis económica debido a la situación actual por la que pasa todo el país. Como todos sabemos, es una institución que fue creada hace 50 años, es de gestión privada, subvencionada por el Estado. El Estado subvenciona los sueldos y parte de los aportes patronales. El resto, el mantenimiento del edificio, los gastos fijos y lo que son los aportes patronales en cuanto a obra social, jubilación y RT, tiene que ser afrontado por la entidad propietaria. En estos momentos, la transferencia que hace el Estado hacia la institución no alcanza para cubrir los aportes a los sueldos de los empleados. Se había anunciado hace un tiempo atrás que esto ocurría de un día para otro. En realidad, esto proviene desde que se pasó el colegio de gestión, era nacional, pasó a gestión provincial, lo que era la gestión privada dependiente siempre de Ipregep. Y recibe el instituto una cápita por una articulación que existe con las escuelas primarias del distrito de Albarte y de Bragado, que son de 2.000 pesos desde el año 90, 93. Hasta hace 3 años atrás, esos 2.000 pesos alcanzaban para cubrir esos gastos o esas diferencias de aportes, pero en la actualidad, imaginate que del año 93 al 2013, 2.000 pesos no son nada. Los gastos fijos o aportes que tenemos que hacer a la entidad propietaria son de 12.000 pesos mensuales, con un ingreso de parte del Estado de 2.000, y una cooperadora de 2.000 a 2.400 pesos mensuales. Entonces, cabe destacar que esta cápita se recibe desde el mes de abril a diciembre, no recibiendo la durante el receso escolar, que los gastos también están. ¿Se hacen gestiones para que esta institución cambie? Sí, estamos tramitando la provincialización del establecimiento, hemos iniciado la gestión, hemos enviado a la Municipalidad de Bragado, hemos tenido una entrevista también con el Intendente Municipal Aldo San Pedro, con Pupi Pan Rivas, y con el Inspector Distrital Quiroga, para gestionar la provincialización del mismo. El periodo de provincialización dura aproximadamente de 2 a 4 años, lleva este proceso, pero mientras tanto hay que seguir solventando estos gastos. Por lo tanto, se está por firmar un convenio con la Municipalidad, para ver si la Municipalidad se hace cargo del edificio y de los gastos, mientras dure este trámite. ¿Por esta razón se hizo un festival en estos días? Sí, en la noche, hemos realizado el primer festival a beneficio de la institución, se ha conformado nuevamente la Comisión Directiva, que en realidad no la teníamos, sí teníamos el representante legal, pero esta hora era una falencia que tenía el establecimiento, hemos convocado a la comunidad junto con el Intendente, y ahí se formó la nueva Comisión Directiva, y hemos realizado anoche un festival que, bueno, ha convocado alrededor de 500 personas, estuvo, la verdad, muy lindo, la gente participó. Si bien no teníamos miedo a la fecha en que estábamos, a la altura del mes, que todavía no se había cobrado, la gente colaboró. ¿Con artistas de acá de la zona, de Bragado, del Verti? Sí, de acá, con la participación especial de Mirta Llano de Ferrari, quien presentó sus números artísticos, su ballet infantil Pampa y Cielo, y el ballet de danzas modernas. De la localidad de Alberti nos acompañó al Negro Muñoz, de la localidad de Bragado estuvo presente también Dardo López, que estuvo en recitado, y Nancy Was, nos acompañó en la noche de la noche. Y de acá de Mechita, la participación de Arrábuli y Cometo, y cerramos con la banda Vuela el Pez. Y ya está todo previsto para que en el próximo mes realizar un gran baile popular. Sí, vamos a aprovecharnos, ¿cierto?, en el mes de febrero, también para trabajar para la institución. Tenemos programado un baile con Kino. Sí estamos viendo el lugar donde lo vamos a hacer, si va a ser en el mismo establecimiento o en el club social de acá de la localidad. Y en marzo también ya tenemos previsto un desfile para seguir juntando fondos y poder ir solventando estos gastos que tenemos. ¡Gracias!